Hola buenas chavales, ya estamos aquí Nuevo vídeo de Agario y Wonstats Con el skin este de materia oscura Vamos allá Vamos allá a ver si conseguimos crecer un poquito Vamos Y nos hacemos con el server, cuidado porque Se nos han lanzado antes esos de abajo que son gigantes Se nos han lanzado con un doble Vale, a ver si puedo pinchar Vamos a intentar crecer un poquito Y a ver si podemos dominar el server Va, cuidado Lo cebo casi, vale voy a por el mamut Venga Dale, dale, dale Vale, pues vamos a ello A ver si conseguimos Hacernos con el server este, va De momento la mosquita esa es mía Vale Se come eso, por aquí veo algo, eh Vamos Wow Ha salido ahí detrás Que cosa más rara, tío Vale, vale, vale Son grandes estos, eh A ver si podemos ir por arriba A por el... Vamos Uy, no, no me gusta, no me gusta, no me gusta Vale, bueno Ah, no pasó Mira, mira, mira Mira lo que entramos aquí Corre, corre Corre Vamos Wow, me había lanzado Pero creo que es bastante... Sí, bastante tarde, eh Nada, vamos a ir por aquí Mira, aquí tenemos el león este Está bastante bien A ver si podemos engancharlo, va Cuidado Vamos Vale, se ha quedado sin compaero Así que es el momento Dale Vale Un trick Lo que pasa es que tiene el pincho ahí Vamos Vale Ah, está haciendo tipo No me da, eh Madre mía, que gallo me ha salido A ver A ver que no... No podemos con él Vale Por ahí viene algo ¿Vamos? Joder, cuidado Vale, parece que va a lanzarse este, eh ¡Vamos! Joder Joder, chaval Qué justo Qué justo Vale, pero vamos creciendo, va Ojo con estos, eh Vale Dale Tírales a parte aunque sea Vale, 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 vale Es lo que viene por aquí, eh ¡Vamos! ¡Dios! Es que, by the way, estamos haciendo, eh Un montón de justos, pero... Pero bien ¡Hola! ¡11.000! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Lo que se ha zampado, chaval Vale, vale, vale Primera posición Madre mía, tío Que eran los primeros Cuidado Vamos Vale, vale Un doble ahí Metre, metre No, no voy a poder con un doble A ver por qué Es que me sale justo debajo Ahí va Qué petao Vale, buenísima Me cago en Vale, vale 13.000, va Vamos, a ver si puedo dividirme No sé si voy a poder Sí Perfecto Pues vamos a por el crack en ese Me cago en, chaval Justo, eh Hasta el baiteo en este también tenía que ser justo Vale, no puedo A ver si puedo desamparse eso Que pase y vamos a por el crack en este Si me cebas le meto un doble Ya Vamos ya Vale Por arriba Dale, dale por ahí Hola Todo lo que tiene ahí Corre, corre, corre Vamos Vamos Mira, 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 mira Aquí vienen los segundos Dale por ahí Dale por debajo Dale por debajo Dale por debajo Vale, bueno Vale A ver si puedo comerme eso Y vamos a por el El bolón este, eh Aunque Podríamos pinchar y comernos eso debajo Sí Cuidado, no le da Como corre Ven aquí Vale, vale Creo que se lo ha llevado, ¿no? Vale, deberíamos de ir a por ese, eh Que teníamos por ahí Aunque tenemos por aquí Alguno que otro, eh Sí, pero es que si no Van a crecer más aún Después nos costará lo suyo Dios, cuidado Ay, Dios Ataca, ataca Vale Ay, Dios Que casi la liamos De la manera más tonta, eh Vale, pues Vamos a por ellos, va La pincha ahí Que pase Ah, vale Vale, que se coma eso Venga, venga Vale, aquí viene uno Estaba que iba a quitar el pincho Sí, quitarlo Los dos, los dos Vale Cuidado, eh Que viene Un doble Dios, 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 Dios ¡Métele! ¡Métele! No puede Vamos ya Hay uno más grande que yo, eh El segundo Vale, 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 vale ¡Dios! Se los ha zampado enteros Es que si paso por ahí No, no voy a poder cebarlo Vale, 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 vale Vale, 22.000 Madre mía Madre mía Qué cibada Es que los hemos reventado ahí Es que se había quedado Como atacaba a ese justo Ah, quería intentarme un poco He pinchado justo Antes de que lo hiciera, creo Pero seguro que se ha pensado Que era Que lo ha hecho bien, eh Vale A ver Vamos Vamos Mira ahí arriba lo que tienes Ah Sí, sí, son grandes, eh ¡Métele, métele, métele! Son unos segundos Son unos segundos Pasa, pasa ¿Por qué no pasa? Dale Dale, compadero Dale Dale Ok Ya ves tú Ya verás Mira De la inercia Me lo he zampado 39.000 Tío Pero 40 41.000 Impresionante, tío Impresionante Cómo hemos podido crecer tanto, eh Es que no No me he dado cuenta De que De que hayamos crecido tanto De golpe 40.000, tío En un momento 11.000 Que parecía que eran 2 o 3.000 Lo que nos habíamos llevado Y ahora de golpe Dios mío Vale, creo que es este Bueno, chicos Pues no creo que podamos crecer mucho más Ha estado guay la partida, eh Así que nada Espero que os haya gustado Dejate ahí un pedazo de like para más Y hasta la próxima Adiós